Saludos mi gente bella, bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy me encuentro en la tienda Dolar General. Vamos a ver que hay aquí para Navidad. Por aquí están estos arreglitos para los árboles. A un dólar. Esto lo tienen en blanco. Usted dice Hope, Peace and Love. Acá tienen estas cascabeles. Por acá tienen este arbolito. Tienen el snowman. Acá tienen esto. Y tienen esto que está por ahí. Por acá tienen la guaguita. En verde y en roja. Por acá tienen esto. Tienen estos regalitos. Por acá tienen este snowman. Aguantando un corazón. Y por acá una estrellita. Por acá está este otro. Está en esa color. Por acá está el cerdadito. En rojo. Y en color verde. Verde. Por acá está el venadito. En rojo. Y en verde. Por acá está este otro snowman. Por acá tienen las letras. Por acá está este otro. Por acá está este otro snowman. Está así también. Y así. Dice Joy. Y este dice Love. por acá está esta un arbolito una estrellita por acá está este estos son unos benavitos por acá están las formas de arbolito por acá está este que tiene sus campanitas en blanco este dice noel este dice y lo tienen en verde this is the season to be jolly por acá tiene la guaguita con el santa y con unos perritos está a dólar por aquí tiene la gotita en roja en verde por acá que tienen esta que dice merry christmas y tienen esta que dice let it snow también por acá tienen este santa en madera y tienen el snowman por aquí están estas otras creaciones para el arbolito ahora en qué bonitas esas son con el tos por aquí están para las letras tienen estas botitas por acá tienen este snowman en rojo y en verde por acá tienen estas esferitas por acá tienen la tona tienen en roja en azul y rosita por acá tienen estas estrellas para un mini árbol para el tope los tienen en roja en plateado tienen estos icicles en blanco en clear tienen esta tienen la gotita tienen el arbolito por acá esta espuma de la galletita de jengibre miren que bella para las que les encantan decorar de galletita de jengibre a dólar está muy bonito por acá están los copitos de nieve ahora tienen esta tienen decoración bien bonita por un dólar en todo esto venados y tienen esto por acá también por aquí tienen estos cascabeles a dólar lo tienen en rojo y en color plateado por acá tienen los pine tienen 8 por un dólar y también los tienen así por acá tienen estos que son dulcecitas uno de estos de santa lo tienen de copo de nieve de san oel y por acá tienen el venadito por acá tienen estos arreglitos por forma de cajita de regalo lo tienen en color rojo lo tienen en color oro y lo tienen en color plateado por aquí también tienen estos cuadritos maripau maripau max también por aquí tienen estas linternitas que tienen luces las tienen en roja y tienen en color oro también por aquí tienen estos adornos para el árbol son chiquititas son chiquititas las esferas las tienen en plateado las tienen en color oro y las tienen de colores a dólar las linternas son a dos por acá tienen estos a dólar estos son gnomos por ahí tienen estos tag por acá tienen estos también que están a dólar tienen este gnomos tienen estos pretzels tienen este mantecado tienen estos por aquí tienen esto que está bello la galletita de jengibre y tienen por aquí al señor santa por aquí por acá tienen estos adornos bellos las campanitas en dos dólares las tienen en color oro también por acá tienen esto para el topper del árbol tienen al snowman y tienen al muñeco de jengibre por acá tienen estos santa en tres dólares en campanitos un en verde le tienen en rojo y por aquí lo tienen en esta y lo tienen en esta a ver si me dejan por aquí está miren que bonito están en tres por acá tienen más miren esta para ponerlo en el árbol este tiene lucecitas y este de acá atrás también tiene lucecitas este es snowman están bellos los colores aquí está este otro color también tienen estos este cocoa son tres por tres dólares está muy buen precio acá vienen cuatro por tres aquí vienen tres por tres también también están estas así que suavecita la tela es de tela son tres por tres dólares también están estas que son como de disco tienen cuatro por tres dólares esas tienen en plateada y un color oro también tienen estas en tres que son cuatro y tienen estas también por acá miren estos que bonitos son tres vestidos de santas por tres dólares y tienen estos pingüinos también por acá tienen estos son dieciséis son más pequeñas vienen en color oro rojas vienen en azul y color plateado también tienen estas otras por aquí estas son veinticuatro las tienen en azul con plateado las tienen roja con oro oro con plata y tienen estas por aquí que vienen de todos los colores también tienen estas otras aquí vienen doce por tres dólares tienen estos colores por acá tienen estas otras aquí vienen veintiséis por cinco dólares y en estas tienen veintiocho por cinco dólares por acá tienen las luces estas están a cinco estas están a cinco estas son cien por cinco dólares por acá tienen estas que son noventa por ocho dólares tienen estas que son de nueve pies en ocho dólares por acá tienen las mini line estas están en dos setenta y cinco en dos setenta y cinco y las tienen de color también las tienen así de doscientos cincuenta estas están en diez las tienen de color y las tienen blancas por acá está esto es para el topper del árbol en cinco dólares la estrellita y en el color de oro también el angelito en cinco y también viene en el color plateado por acá tienen estas led candle a dólar por acá tienen estas led estas son de peppermint en tres dólares vienen cuatro por acá por acá esto que es snow play en dos dólares por acá tienen esta es la faldita del árbol la dólar acá tienen esta es de decorative block en tres por acá tienen estas velas que son led en cinco por acá tienen este árbol que está en cinco dólares este es de cuatro pies por acá está este que es de 20 lo tienen en blanco y en verde por acá miren que bello está para una mesita está bello este es de snowman y este es de santa en 10 dólares por acá tienen estos otros arbolitos estos están en 15 por acá están estos en 5 por acá está este otro arbolito que es de 6 6 punto 5 pies casi 7 pies 50 dólares por acá están estos pañitos que están a dólar está este que dice Mary Mary por acá está esta de la guaguita con santa vamos a ver cuál más por aquí está este de pascua está este está ese del soldadito de plomo por acá están estos otros pañitos este es de las galletitas de jengibre que está bien popular ahora la tendencia miren qué bonito a dólar está bien bonito entonces por acá está este otro pañito por aquí ya mismo lo acomodo por acá está esta de la casita de jengibre en 2 dólares está este de hot cocoa está eso de la guaguita estas están en 2 dólares por acá está esta que te trae una agarradera está en 2 dólares y está esta de la galletita de jengibre que te trae una espátula y está este que te trae este para batir cup of coffee dice ahí son 2 dólares también están estas otras viene en verde y viene en roja esta dice mary son muy bonitas está esta del bastoncito por acá está esta otra de muñeco de jengibre en 2 dólares y tienen esta por acá tienen las agarraderas a dólar que es el set de los pañitos también tienen aquí la agarradera que es la del guantecito esta está bella del muñeco de jengibre está el del arbolito está esa por allí está esta está tan bella por aquí está esta otra todo esto hace el set está 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 esta y vamos a ver si tiene la del muñequito de jengibre por aquí no esa no no la tiene no parece que que ya no la tienen en venta por acá tienen esta otra que es de this scrub la muñequita de jengibre trae dos por un dólar está esa otra está la de la guaguita por aquí están las espátulas que te trae también para hacer galletas por un dólar está excelente precio también miren la tienen del muñeco de jengibre la tienen de santa y también la tienen así también tienen estas otras espátulas a dólar está muy buen precio por acá tienen esto para ponerlo cuando vayamos a cocinar lo tienen de gnomos a dólar también lo tienen de la guaguita y lo tienen así esto es un share cover déjame ver si puedo aquí está el share cover está muy bueno a un dólar está buenísimo muy muy buenos precios por aquí están estos otros que son para los niños del señor snowman y de la galletita de jengibre por 5 dólares y también tienen el de santa tienen estos lace doy en un dólar lace doy a dólar vienen dos vienen blanco y vienen en rojo por acá está este table cloth es un color sólido tienen así lo tienen en rojo tienen el de muñeco de jengibre que está bello por acá tienen el dish dry in mail para poner los trastes acercar en tres dólares y por aquí está el de muñeco de jengibre está bien bonito también aquí tienen el table runner que es el set de este lo tienen en blanco y lo tienen en rojo en cinco dólares por acá tienen este otro en seis de santa también lo tienen así de pascua son los únicos que tienen también tienen este en cinco tienen el del truck tienen ese así y tienen ese de paper mail estos son como de de plástico estos son de tela entonces están a ocho esta es la guaguita esos son los únicos que tienen por acá están los placemats los tienen a tres cada uno y por acá está el de pascua por acá tienen este este lo tienen a tres dice merry christmas por acá tienen este este está en este está en tres también también lo tienen así en plástico los soldados este está a volar y lo tienen así tienen esta placemats también forma de pascua en color rojo esta la tienen en dos y lo tienen en color oro tienen estos que son los tradicionales a dolar los tienen en rojo en color oro y en color plateado también por acá tienen estos platitos a dolar y lo tienen así en color oro también por acá tienen estas tazas dice cookie for santa con su platito en cinco dólares muy bonito aguanta ese por acá tienen estos otros para poner las papitas los quesitos los tienen así en blanco y los tienen en color verde una vez por aquí así por acá tienen este otro este es en metal dice merry christmas están al dólar está excelente precio muy bueno y lo tienen así merry christmas tienen estas tazas por aquí con su cucharita en tres tienen esta otra esta está en tres también tienen esta también así de merry christmas y tienen la otra por ahí tienen estos envases estas están a dólar tienen estos a dólar los tienen también así del muñequito de soldadito tienen estos envases a dólar tienen este lo tienen de snowman ahí está muy bonito por acá tienen estos envases a dólar lo tienen así también de snowman también tienen esto un buzoncito muy bonito este lo tienen ahora y lo tienen también así y lo tienen vamos a ver si me deja por aquí y lo tienen así miren qué bonito también tienen estas cajitas a dólar excelente precio miren qué bonita también las tienen así para un dólar está bueno no meto cualquier cosita para regalar también tienen estos envases los tienen a dólar una de la guaguita tienen este del muñeco de de nieve tienen este que dice merry christmas están muy bonitos para un dólar están buenos también tienen estos otros que son al dólar tienen así así miren estos envases citó también bolas tienen este que dice merry christmas tienen estos platitos a dólar tienen este que dice merry christmas a dólar también por aquí tienen estos para los niños a dólar también vienen color verde también tienen estos arbolitos a dólar lo tienen en verde también por acá tienen estos set para el baño en ocho este es de lomo y este este la guaguita del truck y tienen este que dice joy por ocho dólares está muy buen precio tienen este a dólar estos bolsitos tan bonitos tienen estos estos están a tres son cinco paquetes y tienen este también por acá tienen este a tres dólares por acá tienen estos otros cajitas estas las tienen en tres las tienen así también por acá tienen estas alfombras esta está en ocho esa es la otra que tienen el truck están en ocho dólares por acá tienen esta de santa que está en ocho por acá tienen esta esta está en ocho por acá tienen este cojín de los soldaditos de plomo en ocho está bien bonita por acá tienen los platos las servilletas estas están a dólar por acá tienen los platos volados entonces están en tres estos son más pequeñitos a dólar y los tienen así también tienen estos a dólar a dólar tienen el plato volado a tres tienen los vasos a un dólar todos tienen a dólar y tienen estos los chiquititos a dólar por acá tienen todas estas tazas estas están a tres estas están a tres las tienen en verde tienen estas mira a tres tienen en verde por acá tienen estas de perritos tres que estas bellas tres así del muñequito de sin alma tienen hasta que dice bless en tres tienen hasta que tienen el santa ahí en la agarradera hasta en tres aquí está el arbolito en tres aquí está el lomo por aquí está santa tienen los vasos así a dólar tienen estos así para los niños a dólar a excelente precio tienen esta aquí tú pones la galletita en tres también bonita tienen esto para poner la sopita y cosas para calentar en el horno en tres miren que bellas to pasos también tres ahora acá están estos tres que tienen las letras acá están estos vienen del carrito del snowman vienen así de estos pajaritos también tienen estos miren que bellas en cinco dólares los tienen así de 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 copitos de nieve los tienen así solos está muy bonito en 5 por acá miren qué bellos bolsitos están en tres por acá tienen esas casitas así esto está bueno para regalar un regalo en 5 por acá tienen los olores para el carro en tres miren qué bello está eso para ponerlos afuera esto está en 5 dólares están 5 por acá tienen estos set de ganaditos en 25 dólares por acá tienen estas bolitas snowman a dólar por acá tienen estos a dólar por acá tienen estos en 5 y tienen este en 5 miren qué bello este arreglito está en 10 está muy bonito y por acá tienen todos estos dólares aquí puedes hacer una canastita por acá tienen estos squishies a dólar por acá tienen las cintas a dólar tienen muñequitas de jengibre del soldadito de perrito por acá tienen estas que son más grandes a dos tienen estas otras a dos tienen estas por acá tienen estos lazos hermosos a dólar este lo tienen en tres tienen este garland de pine con tienen esos lazitos por ahí tienen estos otros garland de luces que están en diez dólares tienen este garland en cinco por acá tienen esa bota en cinco la tienen blanca también tienen esta de perrito en cinco esta santa tienen esta dólar tienen esta el coco de nieve tienen esta de peppermint tienen esta a dólar estas traen las letras a dólar tienen esta dólar con sus letras tienen por aquí los gorritos a dólar tienen esta acá abajo para los niños de spider man de las tortugas tienen variedad de las princesas de mini por acá tienen esta paldita para el árbol en tres tienen estas en cinco la tienen color oro y color roja por acá tienen esta en cinco también la tienen así tienen esta miren que bella está bien bonita en cinco también espectacular están en diez dólares acá tienen esta tres color también esto va en el bolito de abajo que lo cubre tienen esta en doce tienen esto que son las piernitas en tres por acá tienen esto perritos a dólar y miren esto que bonito en cinco dólares bueno mi gente esto sería todo lo que tienen hasta ahora aquí en la tienda de dólar general espero les haya gustado este video dios me los bendiga y nos vemos en la próxima bye